Hola hermosuras, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno, hoy es lunes y vamos a comenzar el video de hoy, este, pues aquí mostrándoles mis productos favoritos de cuidado personal, que son varios, desde ahorita les digo que son varios así que pues vamos a comenzar para de verdad contarles que yo no puedo vivir sin estos productos que son esenciales para mí y que pues son de cuidado personal y yo creo que el cuidado personal es algo tan importante, tan esencial, tan, ahora sí que bueno, al menos yo pienso así verdad que está dentro de nuestra rutina de que es importante el de uno como mujer cuidarnos, cuidarnos, tener ese cuidado personal tener esos momentos para nosotras que son de verdad que son necesarios y es por eso que dije bueno, vamos a hacer este video aparte que me lo estuvieron pidiendo y bueno, sugiriendo entonces dije, este me gusta, me gusta la idea, así que vamos a comenzar hoy lunes para que tengan toda esta semanita y empiecen a tener sus favoritos también de cuidado personal y bueno, vamos a empezar primero les voy a decir que es lo que estoy usando en los labios porque sé que me van a preguntar varias y que creen que es Hermosuraz, obvio, que es este de Maybelline el Superstay Vinil Ink Hermosuraz, estoy obsesionada con estos, ustedes saben hasta el cansancio el viernes estuve usando uno rojo por cierto, que puse una foto en mi Instagram estos son buenísimos, 9 dólares en Ulta Hermosuraz, vale la pena que vayan de verdad y los compren sobre todo los mates, son los que a mí me encantan por el momento pero este es el 35 Chiqui, Chiqui, Chiqui se los voy a poner aquí en la pantalla, pero este hermoso divino, me super encanta así que este es lo que estoy usando en los labios para que lo apunten y cuando tengan chance de ir a las tiendas entonces vayan y lo agarren porque de verdad está hermoso, a mí me encanta bueno voy a empezar mostrándoles Hermosuraz que es lo que uso cuando yo me meto a bañar este es una ricura, es de Olay y es de piña y coco, agua de coco para pues ahora sí que lavar nuestro cuerpo, verdad y tener esa fragancia rica, fresca, limpia y así como muy ligerita a mí me gusta esa fragancia que esté ligerita no me gusta oler tanto, tanto así como a fruta o algo así es personal, verdad pero estos me han encantado Hermosuraz, estos los compré en Costco hace como un mes yo creo este es el último por cierto que me queda había de la banda y tenía otro que no recuerdo cómo se llamaba porque ya me deshice de ellos, verdad los fui a poner a su bote de reciclar y este es el último y lo estoy aprovechando y ahora sí que yo sé que voy a tener que ir a Costco otra vez porque venían los tres y me agarró, o sea, de verdad me gustó porque lo agarré muy buen precio y dije, estos valen la pena en vez de estar comprando de uno por uno creo que gastas más entonces estos, a mí de Olay creo que es una muy buena marca y para mí el tener de diferentes así como que olorcitos ricos, verdad frescos, ligeros para lavar nuestro cuerpo y tener esa frescura que dices ay, qué rico se siente de verdad, después de bañarse es como que es un relax que a mí me encanta hermosuras en verdad que yo disfruto mucho cuando me meto a bañar y sobre todo cuando me voy a venir a acostar es una delicia yo, de verdad que es mi parte favorita del día cuando ya te remueves todo este, sabes o sea, que te remueves el maquillaje que te deshaces el chongo que traes o lo que traigas en tu cabello y de verdad el venir a acostarse a gusto fresca y así oliendo rico y así es como que es una delicia así que esa es mi parte favorita el venir a acostarme después de un baño uff, babies y bueno también así como me gusta tener este tipo de body wash como el que les mostré ahorita de Olay así me gusta tener cremas hermosura esta es una de las mejores cremas que yo he comprado que yo he usado y que volvería a comprar y bueno es que esto dura hermosuras esto dura muchísimo es de cetapil es para piel sensible y para piel extremadamente seca yo no tengo piel extremadamente seca pero me encanta de todas maneras porque me gusta ponerlo en mis talones en mis codos en mis rodillas sobre todo después de cuando me baño me gusta ponerme esta crema es muy buena aparte yo se la pongo a mi niña también porque de verdad que te deja la piel super hidratada te la deja así como que suavecita y es una crema buenísima esta también la compré en Costco y pues ya se me está acabando pero en serio esta es una de las mejores cremas que yo he usado prefiero una crema así que sea de verdad que te deje una textura rica en el cuerpo en tus partes a lo mejor si tú tienes piel extremadamente seca yo de verdad mejor te recomiendo una crema de estas a una crema que tenga olorcito o que tenga esas de Bat & Body Works que son buenas pero eso siento que son como para nada más darte esa fragancia y ese olorcito verdad depende de la temporada en la que esté uno yo he comprado de esas cremas si son buenas pero si te recomiendo que tengas una crema que sea tu crema la fuerte la que de verdad te deje la piel así que dices esta crema vale la pena y te deje la piel pero hidratada bien no nada más que te deje esa fragancia y que digas ay me acabo de poner crema y ni parece que me puse porque pues nada más te deja el olor pero en sí no te deja la piel hidratada creo que una crema debes de tener una crema que sea tu fuerte que sea tu básica y ya después puedas usar durante el día tu crema normal de esa de que tiene olorcito que es un poco más ligera verdad pero esta crema es bastante buena de verdad que la recomiendo y yo no puedo estar sin esta así que ustedes sabrán que una vez que esto se termine yo voy a ir a Costco y me voy a agarrar otro pomo creo que también había dos o era uno creo que eran dos este es el último así que ustedes ya sabrán que yo me voy a surtir una vez que a mí se me acaban las cosas yo de verdad bueno más bien cuando veo que se me están acabando yo de volada voy y me surto porque no puedo estar sin ellas en serio que son mis esenciales y son mis pues así que mis partes favoritas que hago verdad para mi cuidado personal y bueno algo más que parece que estoy haciendo más bien promoción a Costco pero no estos son de Kirkland que son también de Costco verdad pero yo también mi cuidado personal de verdad yo les recomiendo hermosuras y yo lo he notado bastante que es bueno que tú vas y trabajas todos los días 8 horas 9 horas y llegas a tu casa yo sé que lo último que quieres hacer es desmaquillarte pero es bueno desmaquillarse hermosuras y de verdad que tú vas a notar en tu piel una gran diferencia así que yo te recomiendo de verdad que te desmaquilles por más cansada que estés te lo prometo pero vale la pena de que te desmaquilles que tengas esa rutina de desmaquillarte con tus productos que más te funcionan que sean buenos para tu tipo de piel en serio que yo no puedo estar sin mis toallitas desmaquillantes me encantan aparte que tengo mi mi limpiador ahorita que les voy a mostrar bueno hermosuras yo lo que tengo es este de Garnier Skin Active yo creo que toda hermosura debe de tener su desmaquillante favorito y tenerlo ahora sí que parte de tu rutina en la noche desmaquillarte para que tu piel respire esos poros ahora sí que de verdad en serio que te lo van a agradecer y pues yo sé que a lo mejor si te da flojera mucha flojera pero es muy bueno tener tu desmaquillante líquido o si no te gusta este de Garnier tener el tuyo que es te guste y bueno yo lo primero que hago es usar estas desmaquillarme y luego pasarme este y en serio que me encanta es una parte en la que ya ahora la disfruto porque antes no o sea era como que si disfrutas tu maquillaje cuando traes este tu maquillaje te sientes súper bien te sientes así como que dices ahora sí que me lucí con mi maquillaje pero a la hora que te tienes que desmaquillar es como que dices no te da la flojera en el mundo pero en serio créeme que te sale mejor el de desmaquillarte a a venir a acostarte con tu maquillaje es peor porque luego dejas el maquillaje en tu almohada y quieres la que lava las almohadas uno verdad entonces digo el trabajo es doble entonces para qué para qué así que yo te recomiendo que te desmaquilles hermosura así que bueno también tengo mi desodorante que es un cuidado personal súper súper ahora sí que esencial verdad y bueno hermosura tuve que cerrar las persianas de aquí de mi ventana porque me estaba así haciendo líneas aquí en la cara el sol disculpen que si cambió la luz un poco pero bueno y bueno este es mi desodorante antitranspirante de Jafra saben que es un esencial el usar desodorante verdad así que este es mi favorito por el momento siento que desodorante para nuestro cuidado personal y para andar a gusto y para andar en blusita de tirantes o si vas a estar usando manga larga de todas maneras tiene uno que proteger sus pues axilas verdad así que es muy importante durante la noche antes de acostarme yo me pongo un aceite de Jafra este es aceite de almendras hermosuras esto es una ricura porque tiene vitamina E y es un aceite tan rico que de verdad te relaja o si tienes así como que sientes estrés o sientes como que pesadez ya sabes así como que en tus hombros en tu cuello o en tus piernas que sientes como que las traes adoloridas o en tus pies que quieres darte masaje o si sientes como que no puedes dormir o te dan calambres yo sufría de calambres de vez en cuando a veces me dan pero a lo mejor porque me he estado sobando entonces siento que me dan menos pero antes era una lata porque yo sufría de calambres muchísimo y en serio que duelen mucho cuando te estás así dando y luego en la noche que estás bien a gusto y sientes el calambre y dices no porque ahorita así que en serio un aceite hermoso yo les recomiendo pues aceite de almendras a mi me ha caído muy bien y este es de 16 onzas así que un aceite de almendras les va a caer muy bien se los prometo si se lo quieren poner en la pancita o cualquier parte de su cuerpo ustedes pongan de mi se van a acordar es muy bueno y siento que debemos de tener un aceitito la verdad nosotras mujeres debemos de tener uno porque es esencial y es parte de por así que nuestro cuidado de 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 personal o de nuestro cuerpo también en serio se los va a agradecer mucho el cuerpo se cansa el cuerpo a veces lo estamos como que pidiendo que haga de más de lo que es de lo que le toca hacer verdad a veces le exigimos mucho pero tampoco a veces nos damos cuenta que necesitamos cuidarlo necesitamos darle ese pues tiempo para que descanse para que se relaje para que esté así como que como nuevo para volver a empezar verdad así que debemos de pues a veces darle esa inversión a nuestro área o a nuestra canastita de cuidado personal porque siento que es muy siento que es muy muy importante así que yo les recomiendo a los que hagan eso así que algo más que a mí me encanta y que pues después de lavar mis dientes me gusta usar estos que son floss para ¿saben? para limpiar nuestros dientitos las muelas y así muy buenos estos los compré en Target sí viene en 90 estos a mí me encantan porque no te lastiman no están así como que tan tan fuertes están pues normal ¿no? depende cómo es que tú lo hagas o te limpies así que esto es muy importante tenerlos estos huelen rico huelen como a menta de hecho huele a menta así que yo les recomiendo que tengan ahí en su cajoncito yo los tengo aquí en mi cajón de mi de mi baño y es algún esencial que de verdad tampoco me puede faltar así que yo les recomiendo que hagan eso y también hablando de nuestros dientes ¿verdad? yo les recomiendo o bueno más bien es lo que yo hago ¿verdad? pero aquí les voy a decir la verdad a mí me gusta tener este set de cepillos de dientes que son de Costco por cierto es de Oral B y son ¿cuántos vienen? 3, 4, 5, 6, 7, 8 vienen 8 me gusta tenerlos también en mi cajón aquí porque siento como que es bueno cambiar el cepillo a mí bueno al menos es lo que yo hago y no me gusta durar mucho con mi cepillo de dientes o sea no me gusta durar con él como de que ya lo veo como que ya no da una como que los los pelitos aquí del cepillo ya están todos así chuecos que ya no te hacen en serio que ni un efecto que dices o sea ya o sea ya tíralo no me gusta llegar a eso me gusta estarlo como no les voy a decir que cada todos los días lo hago no 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 tampoco verdad pero me gusta hacerlo como como le llaman como renovarlo o como si no o sea me gusta me gusta hacer eso no sé yo soy muy así como muy piqui para eso siento que eso es muy delicado eso entonces me gusta estar como que reviso mi cepillo de dientes y digo sabes que ya bye y agarro otro así que me gusta tener de estos y estos de oral me han gustado mucho por eso es que siempre agarro de estos y me gusta tener el set y el pedacito mi esposo también es igual entonces por eso es que tenemos así el el de ocho cepillitos porque también somos medio él también es igual que yo o a lo mejor yo soy igual que él no sé pero nos gusta este estar como renovando o cambiando nuestro cepillo y bueno hablando de cuidado de pues ahora sí personal verdad ya saben que nuestras toallas no pueden faltar me gusta tener este paquete porque me ha pasado que a veces me quedo sin toallas para nuestro periodo ustedes entienden y pues me ha tocado me ha tocado entonces este me gusta mejor tener mi paquetón esas son las que yo uso desde que uuu estas de always maxi yo sé que muchas ya no usan toallas de estas y usan otras cosas pero la verdad yo no me animo la verdad no yo soy a la antigüita yo soy a la antigüita lo siento si es que yo estoy contaminando verdad por estar tirando tanto de esto pero la verdad lo siento si yo estoy a la antigua así que yo uso esto y pues sí así que me gusta tener de de paquete y ahorita como vean también uso delgaditas estas son las gruesas de cuando recién pues llega el periodo ya saben verdad es como que es cuando llega todo pero a los días a la semana así es es cuando me me pongo estas delgaditas y me gusta tenerlas en esta canastita que compré en target en el dollar spot me costó como tres dólares yo creo y me gusta tenerlas encima de de mi toilet y ahí las tengo a la mano para cuando llegue el momento pues ya las tengo ahí verdad pero esta siento que para mí para mí es esencial y ya aprendí que debo de tener mi paquetón ahí porque me me ha pasado en el que me he quedado sin nada y digo yo ahora que hago necesito salir corriendo a la tienda a surtirme así que sí esas también son esenciales para mí y bueno también para mi cuidado personal hermosuras yo soy de verdad a mí me encantan las mascarillas yo soy fan de las mascarillas de hecho acabo de usar una de estas de charcoal de carbón y wow me dejó la piel súper bonita me la dejé por 15 minutos y me gustó mucho como hizo su efecto como me dejó la piel se seca se va secando a los minutos y te deja la piel súper bonita como te la vas lavando después de que ya pasaron tus 15 minutos de que te la dejaste es lo que te recomienda aquí las instrucciones y yo no puedo estar sin mascarillas hermosuras de verdad que a mí me encantan es algo que disfruto que digo mientras que voy a lavar los trastes déjame pongo la mascarilla esta o mientras que voy a aspirar o mientras que voy a hacer esto en tener la cama lavar doblar la ropa por qué no consentirnos y dejarnos esos ratitos de que dices me voy a hacer algo para mí este no precisamente todo tiene que ser para la casa o para nuestros hijos obviamente que claro siempre nuestros hijos son esenciales para nosotras yo lo entiendo pero lo que les quiero pues ahora sí que dar a entender es que nosotros también tenemos que estar bien para poder estar bien con nuestra familia entonces cito que le debemos cuidarnos de darnos esos ratitos y pues para todo hay maña como dicen ahí verdad o sea tú si quieres ponerte tu mascarilla a lo mejor dices ay al rato me la pongo y ay me quedé dormida y pues ya mejor mañana y así te la llevas no tú póntelas si vas a salvar trastes o si vas a hacer de verdad que uno siempre está ocupado yo lo entiendo pero tú ponte tu mascarilla y verás tu cara te lo va a agradecer mucho así que yo de verdad soy fan de estas también de las que te pones aquí para las ojeritas si te desvelaste o simplemente te las quieres poner porque sientes a gusto tú póntelas tú póntelas así que estas son para mí es mi parte favorita también de cuidado personal a mí me encanta tener mascarillas tener estas cositas ahí de que dices ay sabes que ahora se me toca ponerme esto así que hay que consentirnos hay que consentirnos así como verdad miren hay que tener nuestras nuestras mascarillas aquí a la mano para cuando vayas al baño o algo dices o a tu tocador o algo dices ay sabes que voy a aprovechar y me voy a poner esto así que no esperes a que sea o que dices ay ahora voy a salir y pues me voy a hacer todo mi set no háztelo entre semana también háztelo por más ocupada que estés tú consiéntete ponte bonita arréglate ponte así que dices como si fueras a salir acá así como que muy verdad como mujer siempre debemos de cuidarnos de consentirnos de darnos esos tiempos de agarrar pila y respirar y comenzar otra vez verdad así que hermosuras pues me encantó hacer este video para ustedes o saben que algo más que yo hago una vez que me salgo de la regadera que ya me envolví en mi bata o en la toalla lo que sea yo lo primero que hago es limpiarme en mis oídos yo no puedo estar sin esto hermosura yo no puedo estar sin esto esto también los compro en Costco me encantan porque vienen como de dos paquetes creo estos Q-tips para mí en serio yo no puedo estar a lo mejor van a decir ay que exagerada pero de verdad hermosura yo no puedo seguir con mi día si yo no me limpie los oídos después de bañarme al menos que digas híjole no tengo no tengo pero yo siento incómodo los oídos porque siento que tengo el agua aquí metida saben tengo como esa molestia o es así como que esa sensación de que digo no limpienme su oído siento raro saben es algo que de verdad no puedo estar yo y los Q-tips tenemos esa conexión esa relación que que dices no podemos estar uno sin al otro porque yo tengo que tener Q-tips yo no puedo estar sin estos Q-tips y yo somos como que uno para el otro así que una vez que me salgo de la regadera yo tengo que limpiarme los oídos lo primerito que agarro y mi esposo es igual es igual y yo con Valeria hago lo mismo en cuanto salimos de la regadera le envuelvo la toalla y le limpio los oídos porque también a veces no es bueno que tengamos este como se le llama el el agua que se meta verdad nuestros nuestros oídos así que yo y los Q-tips en serio yo no puedo estar tampoco sin esto así que ustedes ya me están conociendo verdad ya me están conociendo de más porque es algo que sí yo no puedo estar así que bueno hermosos creo que es todo espero que no me haya faltado nada y saben que también me faltaron mis rastrillos de Costco que son unos rosas ya se me acabaron por cierto pero también rastrillos yo en serio yo y los rastrillos somos como que uno mismo depilarme mis piernas así que sí pero los rastrillos para mí son muy buenos y siento que a veces he aprendido porque he comprado o he usado los de mi esposo a veces los de los hombres son mejores que las de las mujeres los rastrillos de las mujeres siento como que te dejan más depilada o como malisita las piernas entonces digo yo creo que mejor ya debería usar los azules de mi esposo porque son más buenos y pues ¿por qué no verdad? hay que yo creo que sí yo creo que ya no voy a comprar de los míos voy a comprar mejor más de de los de él yo creo que se le van a acabar más rápido pero si no les pasa déjenme en los comentarios porque me ha pasado y aunque a veces cuando estoy a la tienda digo ay no agarro estos o sea los que son para mujeres pero yo creo que mejor ya voy a usar los de mi esposo porque la verdad si te dejan muy lisitas las piernas lisitas y luego más si después de esto te pones el aceite de almendras en las piernas baby parece que vas a modelar o algo y pues me encanta esa parte también así que bueno hermosas gracias por verme les mando besos abrazos así que bueno no se las quiero mucho cuídense y nos vemos en el siguiente video vayan a mi instagram porque voy a compartirles nuevas fotos en este que me tomé hace rato así que bueno esperen por allá vayan a seguirme besos y nos vemos pronto bye 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 bye